Yo le hablo un poquito de historia, 2022, año malvinero, 40 años desde la guerra y está Julián Chávez del otro lado con un homenaje. Y según nos decía, se basa un poco en el puerto de San Julián, en Santa Cruz. Hola Juli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juli. Gisela, Julián, ¿cómo estás? Muy bien. El gusto de saludarlos. 40 años de la guerra de Malvinas, lo hablábamos en la previa. Todo lo que significa Malvinas para los argentinos y obviamente vamos a ir por el lado emocional y la emoción de estas personas que son veteranos de guerra, veteranos de la Fuerza Aérea y que cumplieron tareas importantísimas en el puerto de San Julián. Puerto de San Julián que fue la única base militar del sur de donde acondicionaban a los aviones y los armaban para que salieran a hacer su trabajo en las Islas Malvinas. Si saben dos palabritas de la guerra de las Malvinas, saben que la aviación tuvo un papel destacadísimo. Pero estas personas obviamente que se van a acordar de todo lo que vivieron y la semana pasada San Julián les dijo vengan que los vamos a homenajear porque la ciudad va a ser declarada ciudad heroica por todo lo que pasó ahí. 40 años antes vamos a presentar a Daniel Vilches que es su oficial mayor retirado. Me decían, fue un viaje en el pasado. Eran todos muy jóvenes pero me imagino que habrá sido muy fuerte todos los que han vivido porque volvieron a una ciudad donde han vivido quizás la experiencia más fuerte de su vida, Daniel. Así es, buenas tardes. En principio la idea era volver a San Julián una ciudad que padeció más de cerca que otros del país la guerra y que verdaderamente nos acobijó. Entonces era una necesidad imperiosa que cumpliendo 40 años volviéramos el contingente que habíamos estado destacados en la base aérea militar San Julián a hacerle un reconocimiento. Todos de la cuarta brigada y me lo explicaban la cuarta brigada es escuela de pilotos de casa y de aviones entonces el ejército argentino digo, los que armaron la guerra se llevaron a los mejores o estaban ustedes entre los mejores y acá tenemos los que preparaban los mecánicos que preparaban los aviones los que armaban los aviones si querés me los podés ir nombrando y me podés ir diciendo qué hacían cada una de estas personas desde aquí para allá y luego Luisito lo va a seguir porque tenemos la historia de la aviación de Mendoza acá presente obviamente acá está el suboficial mayor Néstor París que es el presidente del círculo de suboficiales quien nos abrió las puertas para poder hacer esta entrevista José Silva especialista en A4 y que en aviones A4C nosotros el escuadrón era A4C Skyhawk el suboficial César Ontiveros especialista en electricidad de armamento el suboficial mayor Manuel Izquierdo especialista en motores el suboficial mayor Miguel Silva especialista en electrónica el suboficial mayor Dagoberto Molina también especialista mecánico de avión Carlos Segura el suboficial mayor era también especialista en electrónica el suboficial mayor Mario Casale especialista en comunicaciones el suboficial principal que Escaloni venga Escaloni ahí estamos Escaloni el mecánico de automotores el suboficial mayor Mario García él en realidad es el ícono del grupo porque era encargado del servicio de A4 en la parte de los mecánicos él es mecánico de avión apaguen los teléfonos le está diciendo está en la tele y después vuelva la nota el suboficial mayor Adel Esteban también especialista de A4 y el suboficial principal Claudio Quintero que es enfermero es un técnico radiólogo ustedes se dan cuenta todo el equipo para que vuele un avión pero claro hasta enfermeros porque todo lo que pasaba ahí militarmente tenía que ver con ustedes bueno la historia de Malvinas en este grupo ¿quién me va a contar dos palabritas de lo que hicieron con el Invencible? levantando la mano vamos Silo a tu pedido sí, Miguel Ángel Silo Miguel Ángel, dale bueno, esta es una una de las misiones quizás más importantes del escuadrón A4C dado para acotar tiempo dado que hubo que hacer una planificación muy grande para poder atacar al portaaviones y tratar de sorprenderlo el Invencible es el barco más importante que pierden los ingleses en la guerra revolta es un portaaviones nunca lo reconocieron pero sale fuera de servicio o sea realmente salieron los aviones fuimos un grupo que lo fuimos a preparar que fuimos seis el cual el subiciel izquierdo que está a mi derecha estaba en el grupo atiendete y obvio se preparó los armeros prepararon sus bombas y demás salieron los aviones ¿cuántos aviones? salieron cuatro aviones A4C y dos aviones super tender con el último exocet que tenía la fuerza aérea no les quedaba más exocet no había más exocet y era una misión difícil porque lo estaban escondiendo al barco y estaba lejos de Malvinas entonces hubo una misión de engaño cosa de que el portaaviones se acercara al continente y los aviones A4C atacaron por la espalda para no hacer bueno la operación obviamente que tiene éxito pero me contabas algo que desde lo humano es muy tremendo porque vos me decías hacíamos miles de ejercicios salían cinco volvían cinco ese día salieron cinco aviones ¿cuántos volvieron? ese día salieron en realidad seis aviones y volvieron cuatro que es donde pierde la vida el capitán José Daniel Vázquez y Jesús Omar Castillo ellos dos no volvieron quedaron como custodias nuestros en ese lugar lo voy a decir yo porque esta gente se va a emocionar no hay vez que hablemos de sus misiones que no recuerden a estas personas siempre recuerden a las personas que se fueron siempre lo vamos a recordar como Malvinas y también el agradecimiento al puerto San Julián que es el que nos cobijó y nos ayudó en todo momento de eso quiero hablar y me levanta la mano quien me quiere contar porque es cierto que muchas veces sienten que Mendoza no los ha reconocido de forma suficiente porque nosotros no vivimos la guerra como San Julián porque San Julián por ejemplo apagaba las luces de noche pensando que podíamos bombardearlos entonces toda la gente se comprometió y ustedes van a San Julián y los reconocen de una manera especial ¿cómo se vive ese reconocimiento? es muy grande lo que vivió San Julián porque nosotros duplicamos la cantidad de población eran 3.000 y fuimos 3.000 y le invadimos la ciudad para ellos fue un cambio gigante y bueno a partir de ese momento convivieron con nosotros en todo nos apoyaron en todo nos brindaron alojamiento el hospital que estaba Claudio todo nosotros teníamos un gimnasio para descansar porque esa cantidad de gente no hay una hostería que la ocupaban los pilotos y lo demás duplicaron el pueblo que increíble y ahora está más grande pero en ese momento era una población de 3.000 habitantes y nos cuentan ellos que los duplicamos nosotros fuimos casi 3.000 una más familiares que estuvieron desde el primer momento me decían que el hijo de alguna de estas personas o hija no pregunte bien que tiene 40 años bien 30 nació mientras estaba en la guerra ¿quién me responde qué significó la familia para usted y cómo bueno voy a ir por este lado voy a ir por el lado de las mujeres ¿cómo vivieron esa guerra? pues tiene que haber sido además de la preocupación que teníamos todos de que tu ser querido que el padre de tus hijos vuelva que vuelva sano tiene que haber sido fuerte ¿no? la verdad que sí orgullosa porque bueno él estaba cumpliendo con su trabajo su lema es Dios, patria y hogar o sea que la patria está primero la patria está primero para ellos y bueno realmente triste con la gente que no volvió y fue una experiencia muy dura para nosotros ¿se sigue adelante o Malvinas está siempre presente en la vida de ustedes? como me decían algunos veteranos Malvinas no es pasado Malvinas siempre presente para los veteranos y la familia de los veteranos no siempre está presente y con mucha emoción a veces con tristeza y alegría porque los vemos que están al lado nuestro pero sí presente veo niños chicos con estos cierros se le habla se le habla a los nietos se le habla a los chicos de Malvinas de lo que significó Malvinas del abuelo combatiendo en Malvinas me imagino que debe ser muy emocionante esa charla en la familia ¿cómo se lo explicás a un chico que no la vivió en su momento? y mis nietos permanentemente están preguntando inclusive más cuando llega la época y que en la escuela se habla de Malvinas llama al abuelo para que les explique y es más mi nieta llamó una vez abuelo ¿podés venir a hablar de Malvinas? mi nieto quiere que el abuelo vaya a la escuela ella orgullosa y mi marido fue y los chicos todos atentos atentos y yo estoy muy orgullosa pasamos muchas penas porque yo tenía dos niños chicos y estaba embarazada y el 25 de mayo nació mi hijo Julián se llama Julián porque ¿por el puerto de verdad? de verdad porque mi hijo nació a las 7 de la mañana y mi marido creo que al mediodía ya sabía que había nacido su hijo y yo escuchaba en el teléfono que fue la primera vez que hablé con él desde que se fueron y todos gritaban se llama Julián que se llame Julián y bueno se llama Julián y él está orgulloso de su nombre orgullosísimo gracias a todos bueno vamos a cerrar este móvil que obviamente se ha hecho largo esta es la historia de Malvinas y es nuestra historia también el aplauso de todos nosotros a nuestros héroes a nuestros veteranos y a este gran homenaje que ha hecho San Julián 15 segundos más y cierre me gustaría destacar que el día que nos quebramos todos fue cuando pasaron los aviones después de haber descubierto la placa y fue un hermoso abrazo que tuvimos mecánicos pilotos instrumentalistas electricistas y lágrimas de todo gracias chicos y buen trabajo como siempre algún día recuperaremos esa isla por la vía pacífica aplauso para todos ustedes viva la patria gracias chicos un saludo para todos ellos muchas gracias por este móvil